Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal Como pueden ver, ahí abajito el día de hoy tenemos Estos dulcecitos de aquí Y los vamos a probar en compañía de mi novio Ya mismo de perece Ya mismo, cuando él quiera venir Y ya llegamos, ya llegó Y bueno, aquí tenemos ¿Estás listo? La verdad que no, es una funda bastante grande ¿Preparado? No, la verdad que no, porque pienso que hay sabor a grillo No creo que haya sabor a grillo Pero espero que haya esa paleta, la paleta con sabor a cerveza Bueno, pues Las damas primero Tenemos esto que se llama ¿Por qué no? Dice salsa piqui Güey, ahí está el ojito vivo Se nota que iba a picar Dice sabor a tamarindo Está bien, esto lo dejamos Ya, ya lo sacaste Ya, entonces, tenemos esto que se llama Watermelon Flavor Sabor a Sandía Sandía Se llama Lucas Salsa Getty Un gusano con sabor a salsa de tamarindo No entiendo Por acá dice Sandía y por acá dice tamarindo Ajá, estoy confuso A no ser que sean de dos sabores No sé, puede ser A ver, para hacerlo justo Ah, mira, son varios Ah, tienes una salsa Y pum, sale desenfocada Mi salsa no se consigue Aquí está la salsa Aquí está Ah, está la salsa de tamarindo Ok, aquí está el espagueti Y aquí está el tamarindo ¿Sabes qué, oye? Huele dulce Huele a la plastilina Ah, la playwood No, no, eso es madera Play-Dot Es play-doh No, play-dot Ah ¿Qué te sabe? La plastilina A ver Vuelve con la salsita Está bueno Sí me gusta, no me encanta ¿Cuánto le pones? Salsa de tamarindo le faltó un poquito Siento que está muy Rebajado No, está muy rebajado El tamarindo no está ensalado Es un poquito más ácido Está un poquito ensalado Un poquito bastante Por separado Solamente la gomita Está buena Un 5 Sobre 10 Porque a mí me sabe plastilina Ya con la salsa Un 6 Yo le pongo un 6 Con salsa y sin salsa La salsa no me encantó Bueno, ahora tenemos esto Que se llama Pulparindo Una mercocha, ¿no? Pero de tamarindo Así es como lo entiendo Creo que a este sí que a tenerle miedo ¿Por qué? Porque dice Hot ¿Vuelve tamarindo? Sí, ya sabes Se me ocurre como que Acerrajeron la pulpa Y luego la aplanaron ¿Qué sabes? ¿El tamarindo? Ok Y si se vende este dulce Aquí El tamarindo que respete donde sea Es un poquitito picante El último siente que es picante A ver, lo he dicho antes A ver Sabes que yo le siento un toque saladito Aguanta, yo le siento picante Sí, pero es a penitas Sí No pica mucho Sí, sí, parece como que tiene Aguanta, espérate Güey ¿Te pica? Sí, porque me llegó Hasta la garganta Se me quedó pegado un pedazo En la garganta Sabes que yo creo que esto Tiene Algún tipo de cristal Que se rompe Sale picante ¿Cuánto le pones? Calificando el picante Calificando el... Y mi expresión de la mano Un 8 Porque se me salió Yo le pongo un 5 No me gustó mucho Siento que pudo haber sido mejor A ver, tú escógemoslo Sin ver Eso que está aquí ¿Por qué lo sientes? Ok Dice Pelón, pelo rico Ok ¿Está en la ámpara? Interesante el nombre Dulce, enchilado, sabor a tamarindo natural artificial ¿Qué tienen con el tamarindo? No sé Nos falta mucha cultura mexicana Yo creo Para mí era solamente chile y ya Eso se parece a un... ¿Dortorlut? Ya, ¿sabes qué? Esto parece un chocotín Pero de tamarindo A ver, ¿qué tal? Pruébalo tú primero ¿Por qué yo primero? Porque tú lo escogiste Chamada, güey Deja leer la advertencia A ver si... Es picante o no Sí, sí Es un chilado Güey, está duro Me da cuenta que es para niños Güey, esto no es para niños Está duro Mira, ya salió ¿Sabes qué? Se siente más el chile Que el tamarindo Pero... Se siente como... No sé Hay un snack No sé si es... Las aritas Que tienen un sabor picante Sabe a eso No son de fuerte Bueno Está horrible No son tan fuerte, no Yo le pongo un chico No está fuerte Pero no me gusta O sea No tiene el picante Pero tiene el sabor de un chile Ajá Ajá Sí, literal Sí, sí, sí Está súper dulce Pero tiene el sabor del chile Sin ser picante Sin ser picante Tiene sabor a tamarindo No sé, no me gustó Pero el demarindo está muy por debajo Ajá Como que apenas está tocando la puerta A ver No, pues sí, toca a ti Sal, pa' acá Yo cogí dos Ay, chale A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Güey No sé Eso, eso Eso quería coger Güey Esa no voy a estar con un sol A ver Esto es un sol Sí Arroz galeta A ver No sé Se ve peligroso eso Un lelipop Ajá Un chupete Con centro líquido Cuatro capas de chile Tú empiezas Ay, chala madre A ver Para qué público está dirigido A ver si yo caigo en ese segmento No, acto para cardíacos Plena Aguanta Pero si son cuatro capas de chile O sea, lo tienes que morder No vas a morder el dulce Te vas a quebrar las muelas Por eso digo Era pregunta Tengo miedo No, güey No sé Se ve peligroso Ahí yo le chupo a este lado No sé si es por el dulce anterior Ajá Pero la primera capa Está de tamarindo Ok No está mal No ¿A qué te sabes? ¿Cómo tamarindo? Sí, no No, no pica nada No No, ya me pico No pica mucho Imaginemos que sí pico bastante Y se ganó un... ¿Estás calificándolo por más picante? Yo sí Sí, 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 sí pica No pica mucho Yo pensé que va a ser un picor insoportable No, creo que el que más pico hasta el momento Es ese de aquí, ¿verdad? Sí Este de aquí Pero tampoco pica mucho No Ninguno de los dos estamos acostumbrados tanto al picante A ver, yo Voy a coger esto de aquí Oye Yo voy a coger la cama Ah No, pero ya lo sacaste Sácalo Sácalo ¿Cuál es? Este de aquí Este es el que está aquí Ok Este se llama Mini paletita Tiene forma de manzana Gracias Dios mío Diez Está buenísimo O sea Sabe a... ¿A manzana verde? Sí Está buenísimo Está bueno como un dulce Pero... Siento que le falta picante No sé si es el estereotipo mexicano Quédate Ajá Pero puede que me empalaje Sí, vino ¿Qué es eso? La que yo quería ¿Qué es eso? La que tiene sabor a cerveza Ajá A ver, ya Bueno, ahora vamos con esta Esta yo le veía la Chos Chos Y mira, se tiene Formita de tarrito de cerveza Ajá Está cool, está cool Quitaste la oportunidad de abrir mi paleta Lo siento Marca Y grados alcohol ¿A qué te sabe? A dulce, pero está buenísimo Pero ¿y la cerveza? No sabe a cerveza, pero está rico ¿No sabe a cerveza? A ver 10 de 10 A ver 10 de 10 No, ¿sabes qué? Sabe a algo A dulce No, no sabe a eso Hay una fruta Este, a maracuyá Me gusta, sí Sabe a maracuyá Está bueno Sí ¿Sabes qué? Voy a sacar este de aquí ¿Ese te gusta? Sí, porque a ti no A mí no ¿Por qué no te gusta? Sabe a limón artificial Espérame Espérame No, no es a tiempo Uno, dos, tres Es como yo lo he regolado No está feo No, sabe mejor Este sabe mejor que el que venden aquí Sí De hecho sí Me sabe feo 10 de 10 Creo que el de aquí Tiene grano más fino Este sí está ácido En cambio el de acá sabe como dulce Como ácido Está de feo Pero el de acá 10 de 10 Se llama Lemon 7 Pega bastante con un mango, ¿verdad? Solito también Está bueno 10 10 de 10 A ver Te toca coger otro Pero los ojos No ¿Qué es esto? No sé Lucas Muecas Uh Ese sí he escuchado Lucas Muecas ¿Sagora Chamoy? ¿Qué es esa movida? No sé qué es Chamoy Sí, bueno Ajá, mira Aquí está la paleta Y acá está el polvo Uh Adelante Si tú lo cogiste No, no, no Yo quiero que tú lo hagas Chupa Sí pica Sí pica Sí pica Imaginado Sí pica Sí pica Cero Ok, este Yo creo que vas tú Puf, puta madre Me llegó la nariz Sí pica Come No quiero Me llegó la nariz Come, carajo No sale nada No, no sale nada Carajo No sale nada Esto sabes con qué se lo puedo utilizar Con tequila Va, con tequila Con un ¿Cómo se llama? Un Cerveza Picante Eh Michelada Michelada Se pica Pero es que Me cajera demasiado Porque Tiene un sabor como Frutal Sabe como a sandía ¿Cuánto lo pones? Bien Es que es como una mezcla de Sabora tropical Y picante Sí Vamos a coger algo del fondo 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 Jala, jala ¿Qué es eso? Es lo mismo que la tercera No, ya cogí Ah, no Mira, es otro color A ver, aquí dice Ay, es que este es de sandía Este es pulpar Ya salió el polvo de antes Este es pulparindo sabor a sandía Vamos a ver A ver, este pulparindo igual que el otro Tiene el mismo color Vamos a probar el sabor Ay, yo que ya salió mal Este es picante Pues está bueno A ver, pasta Me gusta Pues no es picante, ¿no? Sí, picas un poquito Pero tengo la nariz Vale, la nariz La lengua ya enchilada Este pica más que el anterior Está bueno Bien A ver, pongo un 7 Me gusta 7.5 Eh, 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 eh ¿Qué cogí? Eh, 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 una paleta Una paleta Se llama rebanaditas Se ve súper picoso Bueno, pues Está salado No suene nada sandía No me gusta acero Tiene guisionaste, mira Tiene sabor más feo que eso. Está salado. No, tiene un sabor más feo que eso. Está como rancio, no sé. No me busco. No, pero es algo feo, sabe como plástico. Del 1 al 10, ¿cuánto le da? Cero. Cero. Estamos de acuerdo. Este chiquitito, uuuh, chiquitito. Ese no se ve peligroso. Ah, no. Es chicle. Dime que es chicle. Sí, es goma de mascar, sabor a tiki fruti. Mira, hay uno que es blanco, hay uno rosado. Sabe a... Un chicle cualquiera. Sí, me gusta las colitas que dan en las máquinas. Igualito. Sí. Esos chicles no me gustan mucho. Lo pongo en tres. ¿Sabes qué? Por todo el picante que tengo en la boca. Te agradece algo dulce. Sí, de hecho, salgo siendo más dulce que lo que debería hacer. Sí, muchas gracias. Ay, sí, eso también se ve feo. ¿Qué es? ¿Tamarindo? Todo pica. Oye, es mexicano. ¿Qué esperabas? Que algo no picara. Bueno, los chicles. Bueno, puede haber estado peor. Quizás sabor a grillo. ¿Qué tienes tú con los grillos? Oye, ellos comen grillos. Ay. Dejas picales. Mmm. Ah. Está fuerte. Está. Es chupable. No sé si me lo puedo comer. Sí pagaría por eso. ¿Sabes a qué? Me recuerda esto. ¿Al pulparindo? No. Me recuerda un plato de zancocho de pescado. Le pongo un dos. Yo le pongo un cinco. Esa no me lo sacaba, ¿verdad? Ajá. Sí, el manco. Ok. ¿Qué es el chamoy, no? No. ¿Alguna fruta debe ser? Aunque usas algún tipo de aderezo. Eso es el que dejan secar la fruta y luego le hacen polvo. No. Ni idea. Ni idea. Chile en polvo. O mango. No está malo. Le pongo un seis. Tirando así es que está bueno. Está de mango verde. Está bueno, ¿sabes? Está súper rico. Un ocho. Un ocho. Este se llama... Reyerindos. Es como un chile de relleno. Ok. Este está raro. ¿Has probado la paleta... La UFO? Uh. Tiene una forma interesante. Esto me recuerda mucho a la paleta UFO. Diez. ¿Cómo te lo pones? Un siete. ¿Qué tienes tú con el picante? Güey, es que tengo un estereotipo mexicano aquí. Ellos se meten chile. Picante. Piña loca. Eso ya no pasamos. No, este piña loca se llama. Tengo muchas paletas. Sí. Ok, creo que es momento de dejarla. Le pongo un diez. ¿Está dulce de piña? Sí. ¿Sabes qué? Me gusta dándote la forma. Tiene forma de rodajita de piña. Uh-huh. Sí, me gusta. Nueve. Por la forma. Nueve por la... Ah. Sí. Yo le pongo un diez. Está rico. Está dulce. Que al niño de aquí no le gusta el dulce. A ver, aquí hay uno que se llama... Manita. Sí. Es la forma de mano. Esto sí huele a Playbook. Igual. Mmm. Está bien. La plastilina. Está dulce. Me vas al compasito. Espera. Le pongo nueve. ¿Sabes? Esa es la tina de... rapuesa. Está bueno. Marca joyas. Ya hasta marca le pones. ¿Eh? ¿Eso qué es? ¿Y no sé qué también? No sé qué pero picante. Ay, no sé. Oye. Vamos, rostro. Para el dinero. Quiero hacer. No sé si oye. Aguanta. Aguanta. Echocó. 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 Echocó, echocó. Por no sé si te fue. En la nariz se me puede pimienta. A mí, también sabe. Me pico tanto como a ti, pero se queda pegada en la garganta Se queda pego feo Dios mío no se me fue a la garganta, se me fue a la nariz Ahora vamos con los dos últimos Toma dos Tenemos este que se llama pica limón Ya lo habíamos probado, pero se perdieron la parte interesante Casi se ahoga Casi muero A ver, esta vez esperemos que no me pase ¡Uno! ¡Espera, espera, espera! ¡Ya! ¡Dos, tres! ¡Ay, guay! ¡Se me fue a la nariz! ¡A mí también! ¡No, pero! ¡A mí en serio se me fue a la nariz! ¡A mí también! ¡O sea, por la fosa! ¡A mí me entró! ¿No? Bueno, tengo aquí Está aquí molesto y molesto Está aquí me encanta ¡Me encanta! ¡Ay, la sirvieta! ¡Por la fosa, la sirvieta! ¡Me amato! ¡Ay, me salió un poco! ¡Da fuerte! ¡Me gustó! ¡Diez! Por la experiencia paumática No, es que tiene buen sabor Solo que Como que Como que el humito llega Te llega en la nariz Sí, llega en la nariz Sí, eso exactamente Me pasó primero Ya te pasó a ti Y esto que Esta vez tuve más cuidado Es que O sea, que te acercas A la boca, ¿no? Ajá Cuando empezamos arriba Te llega A ver Nos quedamos con esto ya Ok Y este es el último Este se llama Rico pepino Súper alteño Eso del teño está nada fuerte Creo que Hasta ahora Lo más fuerte Fue este estúpido polvo ¿Qué tal? Está dulce ¿Pica? No me pica nada Ok, y Tiene muy final ¿Dónde está el sabor a pepino? Sí, te voy a preguntar ¿Y dónde está? Eso se supone que son un pepino Tal vez un pepino dulce No me pica nada No, no puede ser porque Pero tengo la lejua enchilada El pepino agridulce No sabe esto ¿El pepino agridulce? Sí, no, pero Es como un perito Yo he visto pepino dulce Pero agridulce No me está muy bien Sí O sea, la que tú lo conoces Como los discos Los anillos para empanadas ¿Pueden creer lo que es? Los llama anillos Pero son discos ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es el tuyo? El mío ninguno Resumiendo ¿Cuál dulce te gustó más? El penúltimo O sea, entre los Que nos brindaron una experiencia casi mortal El penúltimo O sea, el primero sí me gustó ¿Cuál es el tuyo? El de dulce con sandía con tamarindo ¿Hablas de...? También me gustó el de cerveza ¿Hablas de este de aquí? No, no, no El primerito El de espagueti Ah, no, ese no Para mí no El de cinco A mí sí me gustó Ese de aquí Lucas Pica Este es para más picante También me gustó el de mango El de mango Me está llegando el efecto retardado Yo creo que ya El de cerveza sí también me gustó Yo puedo decir que el que menos me gustó fue el morado Lucas Pica No, pero hubo uno peor Fue lo que le pusimos cero Cero, cero, cero ¿Cuál fue? No me acuerdo Rebanaditas Este cero Horrible Fue el peor de todos Ni siquiera tiene sabor a sandía No sé cómo ponen el sabor a sandía Si ni siquiera lo tienen El comentario final Es que puedes decir De los dulces mexicanos Ay, está fuerte Sí, están picositos Pero, o sea No, no es un picante Que no se pueda pasar ¿Qué? Güey, siento que un ardor feo Ay, pero el pica limón No picaba Sino como que se te iba Estas cosas a la nariz Porque de picar No picaba nada No son tan fuertes Como una esperaría Pero sí están Fuertes Si se lo sigues comiendo Te puede dejar un efecto Raro Me siento que esto aumenta Bueno, amiguitos Si te gustó el video Dale like Si no te gustó el video Igual, dale like Si te encantó el video Dale like Compártelo Compártelo con tus amigas Con tus amigos Con tu novio Con tu novio Con quien tú quieras No olvides seguirme En mis redes sociales Tengo Facebook Instagram Y Twitter No olvides seguirme En mi Instagram Que lo voy a poner aquí En mi Instagram Ahí paso subiendo fotos Videos, historias Muchas cosas interesantes Así que no se lo pierdan Ahora sí Sin más que decir Me despido Bye Bye